Muy bien, estamos aquí con otro de los participantes del concurso de la empanada, empanada de pescado, Liliana. Bueno, Lili, buenas tardes y a quién perteneces, a quién estás representando. A Villa Urquiza. Ah, Villa Urquiza, ¿sos de acá? Sí, 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 soy de acá. Ah, bueno, buenísimo. Bueno, Liliana, a ver, ¿qué te parece el festival, la fiesta, el concurso? No, para mí es muy importante, es la primera vez que voy a participar, así que espero que me salgan ricas esta vez. ¿Siempre estás haciendo las empanadas de pescado? ¿En casa, para la familia, amigos? Para la familia, para Semana Santa, hago todos los años. ¿Ah, sí? Sí, sí, ya tengo mis clientes, digamos, hago en mi casa. Ah, ¿tomo como un emprendedurismo también esto? Sí, sí, sí. Mirá qué lindo, bueno, dicen que tenés que elegir el pescado, en el caso tuyo, ¿qué pescado elegiste para hacer? Y sería el armado o, si no, el surubí. ¿Armado o surubí? Sí. ¿Y cómo es el proceso? Te lo dan crudo, imagino. Pongo el agua, primero a calentar, sí, pongo el pescado, después lo saco a todas las espinas, y después pongo la cebolla, después ya le echo el pescado y ya los condimentos. ¿Qué condimentos utilizás? Muy poquito. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Bien criolla? Bien criolla, bien criolla, bien sequita, puede comer una docena que no le van a hacer nada. Qué lindo, bueno, esperemos probarlo, bueno, ojalá, ojalá que tengan mucha suerte y que este festival continúe. Bueno, muchísimas gracias, ojalá que tengamos suerte. Muchísimas gracias, suerte.